Porquita pa'l lado, porquita pa'l otro, porquita pa'lante, porquita pa'lante Mucho ya aguanté, no lo he merecido porque hasta la vida yo te la entregué Te entregué mis malas y buenas costumbres, te entregué mi cielo Y como no apreciaste todo lo que he dado, ya no aguanto más Vente, vente, vente de mi vida, vente, vente, no te aguanto Vente, 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 comenzaron ya tus desencantos Vente, vente, ya no vas a angustiar, como los pecados, tus malas costumbres, ya no aguanto más Ya no encienda más la mecha, porque le cosecha me falta que vuelva Hoy te entiendo que estoy cerca de esta fecha, sigo en la mía tirando con fuerza No te detengas yo, ven, si te muerto, no me consideras Porque no es hora que me comprena, si no me sientas todo Porque dejárselo, ven, si te he fallado, pero sin ti no hay razón Así que entiéndelo, si te entiendelo, si te entiendelo, si te entiendelo, si te entiendelo Ya no miráselo, así entiendelo, así entiendelo, si te entiendelo Y no se encuentre, escucha y piénsalo ¡Ay! Recuerda, como la vida tan temprano se aclarará Hay que aprender por cabeza propia cuando se miente Del dolor tan grande que ahora mismo terminan Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Y no vuelvas más, no vuelvas más